Intrusos, atención, intrusos, intrusos, atención, intrusos. Intrusos, atención, intrusos, atención, intrusos. Intrusos, atención, intrusos, atención, intrusos. 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 Intrusos, atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos han oído. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Cuidado. Gracias. Gracias. Por aquí, y vamos bien. Tendremos. Vamos. 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 A por ellos. Vamos. 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 likedamos. Vamos. 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 alguien. ¿Pero qué ven mis ojos? Es la señora. Os dije que volvería por nosotros. Qué alegría veros con vida. No todos corrieron la misma suerte. Debéis huir. Rápido. Vuestro destino os pertenece. ¿A dónde vamos? Por ahí. Atravesemos los jardines. Tendremos que luchar. Tendremos los jardines. Tendremos los jardines. ¿Por qué tienen víveras aquí? Ni lo sé ni lo importa. Sabéis que hay que atar con él. Tendremos los jardines. Que Dios bendiga a su alma. Está cerrada la reja. Podemos abrirla desde el laberinto. Si algún hermano, hablando o militando, o de otra forma, delinquiere en alguna cosa leve, él mismo a su voluntad, él mismo a su voluntad muestre su delito satisfaciendo al maestre de las leves. Si no sean de costumbre, se les ponga penitencia leve, pero si él la callare, y por otro fuere conocida, se sujete a mayor corrección y castigo. Si el delito fuere grave, sea apartado de la familiaridad de los hermanos, no coma con ellos a la mesa, sino solo regla del temple. Mi esposo ha marchado para unirse a los templarios, orden en la que luchará por Dios y la fortuna de los justos. Su abandono es perpetuo, por ello yo me entregaré a los votos en el monasterio del monte de San Michel. Así, ambos, marido y mujer, renunciaremos a nuestra vida en común para entregarnos en cuerpo y alma al servicio de nuestro Señor. Que su gloria acompañe a mi esposo en su nueva andadura, y que el valor jamás lo abandone. ¡Ahí está! ¡Esa manivela abre la puerta de acceso a la mansión! ¡Han dado la voz de alarma! ¡Les haremos frente! Preparaos para morir. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡ voi doorstep a dolar una menudo! ¡ reach,把 ningúnificado hacen más. Ahora debemos alcanzar la biblioteca Si pudiéramos desviar su atención de alguna manera Quememos esta catapulta Esto llamará su atención Bien, ya vienen Que Dios bendiga su alma ¡Suscríbete! Hay demasiados soldados aquí Víberes, catapultas, tiendas Están reuniendo un ejército ¡Va la carga! ¡Suscríbete! 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 Mirando no ven nada Escuchando no oyen nada Tampoco lo comprenden Este es el documento Pero lo que resta del texto Está escrito en el antiguo código templario ¡Maldita sea! ¿Estamos tan cerca? Solo entiendo palabras sueltas No conozco ese código ¿Y ahora qué hacemos? Acudiremos al único templario que conoce todos los códigos El hermano Gerardo Bibliotecario de nuestro templo en La Rochelle ¿Queréis que viajemos hasta el otro lado del mundo? Marie, este código es imposible de descifrar Sin la ayuda de un maestro Está bien, os lo debo ¿Cómo? Es lo mínimo que puedo hacer Sin vos no habría vuelto a ver este lugar No No digáis nada Es hora de marcharnos Estoy preparada Tenéis razón Los Sarracé nos reúnen un ejército Me temo que la situación es más grave de lo que pensáis Estas tropas marchan hacia Acre Nuestro último bastión caerá Los cruzados no podrán resistir otro asedio Y la caída de Acre Podría ser el fin de los templarios Marie, necesito que confiéis en mí No Debemos cortar la cabeza de esa serpiente Es mi obligación ¿Y qué pretendéis hacer? No podemos derrotar a un ejército No, pero puedo derrotar a su líder En un duelo limpio ante sus hombres Yo, Celián de Artistid Caballero de la Orden del Temple Os desafío, general Aceptad este duelo a vida o muerte Mi general Es el infiel que destrozó las catapultas De nuestro campamento en Acre Aceptad este duelo a vida o muerte No os aconsejo enfrentaros al caballero, señor Nuestros arqueros Dejad que se acerque Estoy preparado Alá guiará mi espada Hasta su corazón infiel Mi nombre es Muzafar No lo olvides, templario Pues es el nombre de aquel que acabará con vuestra vida No lo olvides, templario No, no lo olvides, templario ¡Gracias! 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 Espero que esto nos abra el camino Vayámonos antes de que los sarracenos clamen venganza ¿A la Rochelle? Sí, ¡en marcha! Tras una larga travesía, arribamos por fin al templo de nuestra orden en la Rochelle Hogar de numerosos templarios y refugio del saber para el hermano Gerardo Sin embargo, algo había cambiado en aquel santo lugar Las miradas eran esquivas y la ayuda, escasa Pronto descubriríamos el porqué Bien, ya estamos aquí, busquemos al hermano Gerardo Esperad, noto algo diferente, pero no acierto a distinguirlo ¿Qué ocurre? Claro, han quitado las banderas templarias La Rochelle pertenece al reino de Francia, ¿de qué banderas habláis? La orden tiene una fuerte presencia en la ciudad, viven muchos templarios aquí Antes había banderas de la orden en cada esquina, pero las han quitado Escuchad, el silencio de la ciudad me inquieta No hemos visto a ningún templario Algo está pasando, Marie, esto no me gusta nada Preguntemos en el pueblo, alguien sabrá algo